Está lleno de sangre ¿Por qué cosa hay en familia? Vamos chicos Centro, centro, más centro En... ¡Ché! Bueno, el tiraje Vamos, cambio Cambio de lado ¿Ves bien Javier? Sí ¿Ves bien Javier? ¿Vas? ¿Va? ¿Vas? ¿Lo peces aquí? ¿Sí, Javier partió? Por qué t'es malo, ¿estás? ¡Suscríbete! ¡No, no, no, no! ¡AENSANDO! ¡No, no!